Becky Lynch, bienvenida de vuelta a NXT, se siente tan bien estar en casa, a través de los años has tenido una enorme cantidad de logros, pero esta noche puedes tal vez añadir el campeón de NXT a la mesa, bueno ese ciertamente es el plan y mira es una locura durante las pasadas semanas he estado reflexionando en mi tiempo en NXT cuando estaba aquí, realmente se trataba de sobrevivir, de trabajar más fuerte que cualquiera otra, solo para que pudiera sentarme a la mesa, para poder comer un poquito, pero yo no creo que nadie, ni siquiera por un segundo, pensara que yo era materia de campeona, pero aquí estoy 10 años después de que comencé y nadie puede dudar de mí ahora mismo, estoy tan apasionada como siempre, incluso más, tengo tanta hambre como siempre, incluso más hambre y por eso estoy aquí, el hombre lista para arreglar los errores del pasado, para salir de aquí esta noche como la nueva campeona de NXT. ¿Estás perdida? No, no estoy perdida, simplemente estoy aquí para decirte que no te quiero aquí, no te quiero como campeona y tienes suerte de que no eres tú contra mí esta noche porque te enviaría de vuelta a Raw con las manos vacías. Muy bien, voy a tomar eso como una aplicación para una patada de trasero cuando me convierta en la nueva campeona de NXT. ¿Quién? El hombre viene a NXT, mucho más de lo que esperas y eso no es bueno para ti.